Mañana jueves las lluvias comenzarán a retirarse hacia el noreste con lo que habrá una mejora en la zona sur con una mañana parcialmente soleada. Quedarán algunas lloviznas matinales en la zona centro y la zona norte concentrará las lluvias que serán intensas durante la madrugada y disminuirán rápidamente durante la mañana. A la tarde estará mayormente soleado en zonas sur y centro y continuará inestable en la zona norte con una posible tormenta eléctrica hacia la noche. El viento seguirá soplando del este y las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, con 18 grados parejos en todas las zonas y máximas cálidas en zonas sur y centro de 26 y 24 grados, mientras que la zona norte seguirá templado a la tarde con 20 grados de máxima. El viernes se completará la mejora en zonas sur y centro con una jornada mayormente soleada, mientras las lluvias seguirán retirándose lentamente en la zona norte, concentrando las lluvias más significativas en la frontera norte-misionera, mientras el resto de la zona norte solo tendrá lluvias débiles a moderadas. Hacia la noche, la depresión cálida generadora de las lluvias estará transitando la zona norte, cerrando el paso de las lluvias por la provincia y generando una tormenta eléctrica como despedida. El viento en superficie seguirá soplando del este leve a moderado y repetirá temperaturas mínimas frescas de 17 y 18 grados y máximas, moderadamente cálidas a la tarde con 24 y 26 grados de máxima. Para el fin de semana se espera buen tiempo con sol y sin lluvias en toda la provincia. El sábado tendrá cielos a pleno sol en todas las zonas. Las temperaturas mínimas repetirán 17 y 18 grados de mínima y las máximas aumentarán con brisas del noreste que elevarán las temperaturas a 26 y 28 grados. Las perspectivas para el domingo son de continuidad entre el buen tiempo con un leve aumento de la novosidad sin posibilidad de lluvias y un leve descenso en las temperaturas. La alta presión volverá a instalarse en la región y las lluvias se ausentarán hasta mediados o fines de la próxima semana.